Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estoy más que convencido que en los cientos de ocasiones que habrás intentado perder peso haciendo dieta y demás, casi siempre en un momento dado habrás tenido una sensación de hambre tan sumamente fuerte que habrás acabado yendo a atiborrarte a la nevera de lo primero que hayas encontrado. Es decir, habrás tenido una ingesta de alimentos compulsiva. Y no solamente eso, sino que encima te habrá tocado oír cientos de comentarios diciendo que si es que tienes poca fuerza de voluntad, de que no eres capaz de seguir una dieta, etcétera, etcétera. En este vídeo te voy a explicar que eso que te está pasando no es culpa tuya, en absoluto, de verdad, créeme, porque esa sensación brutal que tienes de hambre, justo cuando empiezas a hacer una dieta de adelgazamiento, está regulada por una hormona, una hormona denominada grelina, conocida también como la hormona del hambre. En este vídeo pues te voy a explicar cómo funciona, dónde se produce, qué alimentación vamos a llevar, te voy a recomendar que lleves para que los niveles de esa hormona no sean tan elevados y que por lo tanto cada vez que tengas que hacer o la vez que te plantees hacer un régimen para bajar de peso, pues esa sensación tan desagradable de muchísima muchísima hambre no se te vuelva a dar, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. La grelina es una hormona que se produce de forma natural en la pared del estómago. Su secreción está regulada por una segunda hormona que es la hormona del crecimiento que produce nuestra hipófisis y tiene una explicación muy sencilla, es evolutivamente los seres humanos hemos sobrevivido y evolucionado a partir de los hombres primitivos gracias a esta hormona, porque esta hormona digamos que es la hormona que nos hace comer, que aunque no tengamos, en cuanto notemos un poquito de vacío en el estómago, el estómago manda la orden y te dice al cerebro, oye que estoy vacío, dame de comer y eso es muy bueno porque al hombre primitivo le permitía comer y comer para ir almacenando ese alimento para épocas en donde quizás no tuviese tan a mano el alimento, porque ya sabéis que no era como en la actualidad. Claro, eso que está muy bien y que históricamente tiene mucho sentido, en la actualidad pues hay que reconocerlo, es una putada y perdonarme la expresión, porque cada vez que intentas hacer un régimen alimenticio, el estómago nota que la ingesta de alimentos no es la adecuada, manda la orden y encima tienes más hambre, esa sensación de hambre tan horrorosa que te impulsa a comer y a comer, cuando en verdad si no hubieses empezado el régimen seguramente no tendrías tanta hambre, tendrías hambre seguramente también, pero no en ese extremo tan desaforado que se tiene por lo general cuando se empieza una dieta de pérdida de peso. Y ahora me dirás, bueno todo eso está muy bien Manel y cómo puedo reducir la producción de esa hormona de forma natural, pues hay varios mecanismos que si no bien van a impedir, no van a hacer que definitivamente desaparezca esta hormona del esotorrente sanguíneo, sí que nos van a ayudar a que se produzca en mucha menos cantidad. El primer consejo es muy sencillo y hay muchos estudios, os lo pondré también en la descripción para que les pegáis un vistazo porque son estudios francamente curiosos. Se ha visto que por ejemplo las personas que duermen mayor número de horas producen de forma natural mucha menos grelina, es decir, que una persona que duerme, tú me dirás, claro, mientras duermes no tienes hambre. Esa frase que tanto decimos está ligada a esta relación, a que mientras duermes no se va a segregar o se segrega muy poquita hormona del hambre. Por lo tanto, un consejo cuando vayas a hacer una dieta es que intentes respetar las horas de sueño y que si duermes un poco más, casi que mejor. Se ha visto también que las personas que tienen mayor masa muscular, mayor porcentaje de magro en su cuerpo, pues van a producir también menos grelina. Y esto es importante para la hora de hacer un régimen porque tendrás que buscar alimentos que te induzcan a la producción de más músculo, ¿eh? ¿de acuerdo? No tanta grasa y no tanto hidrato de carbono. De hecho, a partir de ahí, otros estudios, uno en concreto muy interesante de la Universidad de Tel Aviv, que te pondré aquí en la descripción, demuestra dos cosas. Uno, que si tú comes dietas ricas en proteína, que continuamente estás dándole de comer a tu cuerpo proteína, con lo cual de forma indirecta incrementas o vas a incrementar tu porcentaje de masa muscular, pues como te digo, si tú comes mucha proteína, la digestión se va a hacer más lenta y la sensación de que el estómago no tiene tanta hambre va a ser más duradera. Y sorprendentemente bajan y bajan del orden de un 20% los niveles de secreción de grelina. Por lo tanto, no es lo mismo que en un régimen comas pechuga de pollo o pechuga de pavo y que comas buena cantidad, porque es un alimento que no es excesivamente calórico, porque no solamente te va a dar esa sensación de que has comido y que te sientes bien, sino que a más a más no vas a tener la secreción de esta hormona. Ojo, pechuga de pollo o de pavo tal cual, o carne de lomo de cerdo que tienen, o conejo que tienen menos grasa. No me acompañes la carne, por ejemplo, con pan o con patatas, porque entonces ya estás metiendo hidratos de carbono que sí que van a hacer incrementarse los niveles de secreción de grelina. Y por último te voy a decir una cosa que te va a hacer explotar la cabeza. Y esto es el último estudio que también te pondré, que es súper curioso, que lo hizo la Universidad de Oxford hace no mucho tiempo. Y en este estudio se demostró que las personas que ingerían, básicamente es un estudio hecho con deportistas. Esto, lo que voy a decir ahora, no te recomiendo que lo hagas tú personalmente. Se vio que en los deportistas a los que se les daba un exceso de hasta un 40% más de calorías en su alimentación, ojo, haciendo ejercicio, es decir, quemando y quemando las calorías, pues se vio que en ese grupo de personas deportistas que tomaban muchas más calorías, se disminuía muchísimo la producción de grelina. Es decir, si tú haces deporte, aunque comas muchísimo más que de lo que comías anteriormente, se va a ver que la producción de grelina disminuye. Por lo tanto, aunque estés haciendo un régimen, la sensación de hambre que va a tener tu organismo va a ser muchísimo menor. Ya te digo, no te recomiendo que lo hagas sin supervisión médica, porque esto es una prueba de laboratorio para demostrar otro tipo de cosas, básicamente en alimentación deportiva, pero que veas que esta hormona se puede controlar. En tu caso, o en el mío, o en el de cualquiera, lo más cómodo y lo más práctico es apoyarnos en dietas que incrementen mucho el nivel de proteína en la ingesta, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.